Algo muy parecido a una guerra civil se instala en Homs. Las fuerzas rebeldes anuncian una gran ofensiva para vengar a los más de 200 muertos que según fuentes de la oposición dejaron los bombardeos del sábado. La espiral de violencia parece no tener frenos sin que por el momento haya margen para las acciones diplomáticas. China y Rusia vetaron el sábado la resolución de la ONU impulsada por la Liga Árabe. Reacción de Francia. Paralizando el Consejo de Seguridad con el veto ruso, seguido por China, mientras que 13 de los 15 países en el Consejo de Seguridad, somos 15 miembros en el Consejo, estábamos listos para aprobar el proyecto de resolución, hace portar un peso moral sobre el Consejo de Seguridad. El proyecto de resolución, rechazado por Moscú y Pekín, no incluía el recurso a la fuerza, sino que detallaba un proceso de transición escalonada similar al plan de paz en Yemen. El Reino Unido, lo decía su ministro de Exteriores, no habría apoyado ninguna resolución con contenido militar. No podríamos aprobar una resolución que autorice acciones militares, así que no sería legal realizar esas acciones. Un delegado de Moscú viajará el martes a Damasco para intentar algún tipo de mediación, pero la dinámica bélica parece haber sobrepasado ya cualquier posibilidad de transición pactada.